En las últimas horas, el término OVNI invadió todas las redes sociales, convirtiendo más que nada Twitter en una extensión de la oficina de Fox Mulder de los Expedientes X. Entusiastas de las conspiraciones y profesionales y también estudiosos del fenómeno OVNI se volvieron el centro de atención al estar compartiendo muchas noticias que estaban dando vueltas por ahí y de qué hablaban estas noticias, qué era lo que estaban diciendo, bueno, básicamente que Estados Unidos y Canadá habían derribado a cuatro objetos voladores no identificados. Y en el medio de una aluvión de memes, de gente que se reía de los sucesos, obviamente que como siempre pasa, la humanidad nunca se toma en serio nada y apenas sucede algo así y empiezan a explotar memes por todos lados, hubo otras personas que pusieron el ojo y la atención en el terrible panorama sociopolítico que estamos viviendo actualmente. Se habló de espionaje, de amenazas entre grandes potencias y de una certeza de una nueva guerra mundial. En este informe vamos a estar revelando entonces y ordenando bien qué fue lo que sucedió en estos últimos días en las redes para que ustedes conozcan bien a fondo de qué se está hablando. En realidad de qué se está hablando en las redes, porque los medios de comunicación no lo vi por ningún lado prácticamente, salvo en medios independientes, pero en televisión a otros lados no se está hablando de esto. Así que vamos a ordenar esta temática y vamos a mostrarles que esto ya tiene antecedentes desde hace bastante. Así que sin nada más que decirles doy la bienvenida al caso de los OVNIs derribados. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten sus teorías al respecto. ¿Qué piensan que son? ¿OVNIs? ¿Globos chinos de espionaje? ¿Drones? ¿Qué creen ustedes que son los objetos que están dando vueltas por todo el mundo y que se está hablando ahora en Twitter? Así que quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar su like aquí debajo. Si sobrepasamos los 3.000 likes en este video, en menos de 24 horas les prometemos una segunda parte con más información sobre estos OVNIs. Así que a dejar su like ya mismo y a suscribirse si todavía no lo hicieron. Y ahora sí, comencemos. El domingo 12 de febrero de 2023, aviones de combate de Estados Unidos derribaron un objeto volador no identificado que sobrevolaba el lago Hurón, en la zona de la frontera con Canadá. El objeto fue derribado por pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos, afirmó Elisa Slotkin, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso Federal. Gran trabajo de todos los que llevaron a cabo esta misión tanto en el aire como en la sede. Todos estamos interesados en saber exactamente qué era este objeto y su propósito, agregó la legisladora por Michigan, el estado que limita al norte y al este con este lago. Horas antes, el gobierno había cerrado temporalmente el espacio aéreo sobre el lago Michigan, cercano al lago Hurón, por razones de defensa nacional. El Michigan y el Hurón son dos de los cinco llamados Grandes Lagos, ubicados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y el primero es el único de los cinco cuyas aguas están íntegramente en territorio estadounidense. Estos hechos ocurrieron un día antes de un cierre similar sobre Montana para investigar una anomalía de radar, informó el ejército. Pero no nos adelantemos antes de adentrarnos en los pormenores del caso. Es de vital importancia saber que aquel fue el cuarto objeto extraño derribado en menos de 10 días. Los incidentes comenzaron a fines de enero cuando un globo chino gigante, al cual funcionarios de Washington calificaron de espía, estuvo a la deriva durante días en los cielos estadounidenses. El 4 de febrero de 2023 fue finalmente derribado por un avión F-22 frente a la costa de Carolina del Sur. China insistió en que el globo era de uso civil y estaba realizando una investigación meteorológica. Los altos dirigentes del país protestaron por el derribo considerando que era una reacción desproporcionada. Aseguraron que el globo había ingresado en el espacio aéreo estadounidense debido a los vientos que habían desviado su trayectoria. El Pentágono por su parte se mostró escéptico frente a estas declaraciones y dijo que el globo tenía una góndola del tamaño de tres colectivos y que pesaba más de una tonelada. También se supo que estaba equipado con múltiples antenas y paneles solares lo suficientemente grandes como para alimentar varios sensores de recopilación de inteligencia. Funcionarios norteamericanos de alto rango no dudaron en afirmar que el aparato formaba parte de una flota desplegada por China en los cinco continentes para operaciones de vigilancia. Este incidente tensó las relaciones internacionales y llevó al secretario de estado estadounidense Anthony Blinken a posponer una visita programada a Beijing. Frente a esto el mundo contuvo la respiración. No sabíamos que las cosas apenas estaban empezando y que el furor por los misteriosos objetos voladores no identificados recién comenzaba. Seis días después de aquel episodio, el viernes 10 de febrero, Estados Unidos derribó un objeto que volaba a gran altura sobre Alaska. Se trataba de un objeto del tamaño de un auto pequeño, según dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Además, apuntó que como volaba unos 12.000 metros de altitud, suponía una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo. El portavoz añadió que no podía saber aún con certeza si se trataba de un objeto perteneciente a un estado o una empresa, pero recalcó que fue el mismo Biden quien había dado la orden de destruirlo. También, según Kirby, los restos del objeto cayeron sobre aguas heladas en el norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá. Kirby precisó además que, a diferencia del globo chino, este objeto no parecía tener un sistema de propulsión o controles que le permitiera moverse. La recuperación de los restos de aquel objeto puso a la prensa y al público en vilo. Sin embargo, apenas 24 horas después, las cosas empeorarían. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó el sábado 11 de febrero que un avión de combate de Estados Unidos había derribado un objeto sin identificar en el noroeste del país, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, por considerar que representaba una amenaza para la aviación civil. Ordené derribar un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense, explicó Trudeau en Twitter. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Charles Schumer, anunció que los dos últimos objetos probablemente eran globos, pero mucho más pequeños que el primero. Trudeau dijo a su vez que habló con el presidente estadounidense Joe Biden y que las fuerzas canadienses recuperarán y analizarán los restos del objeto. Al mismo tiempo, trascendió por imágenes la recuperación de un gran trozo de globo que correspondería al primer derribamiento. El FBI asumió la custodia de los restos para su análisis. Si bien aún no se supo nada de los estudios de estos restos, las autoridades indicaron que ahora se sabe que tres globos sobrevolaron brevemente el territorio estadounidense durante el gobierno de Donald Trump, sin ser detectados en ese momento y uno bajo la propia administración Biden. Para ese entonces, el tema ovni ya había escalado en trascendencia, pero no solo en las redes. En otros países, el fenómeno empezaba a replicarse, trayendo el pánico. El mismo sábado, autoridades de la provincia de Shandong, en el este de China, anunciaron el hallazgo de un ovni cerca de la costa. Aseguraron si aprestaban a derribarlo, según la agencia ANSA. El objeto fue localizado en aguas del Mar Amarillo, cerca de la costa de la ciudad de Rizao, dijeron las autoridades marítimas provinciales, en un comunicado recogido por el diario estatal internacional chino, Global Times. Por otra parte, la Fuerza Aérea de Uruguay informó en un comunicado que estaba investigando la presencia de inusuales luces intermitentes, avistadas por ciudadanos en el cielo de las Termas de Almirón, en el departamento de Paysandú. La fuerza indicó que se encargó una investigación a la Comisión Receptora Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados. De pronto, la tan anunciada invasión que tantos y célebres escritores de ciencia ficción habían anunciado durante años, parecía cobrar forma. Y en medio de ese agitado panorama, fue que un nuevo derribamiento se hizo público. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Luego del derribamiento del cuarto objeto volador no identificado, lo ocurrido el domingo 12, empezó a salir a la luz cierta documentación que encendió la imaginación de los más conspiranoicos y causó gran sospecha incluso en los círculos más descreídos. Mucho se está especulando hoy día sobre la postura oficial estadounidense y canadiense sobre el fenómeno OVNI. Los últimos discursos dados pueden verse replicados en miles de canales de difusión. Pero lo que pocos saben es que en 2022, ambos países ya habían estado discutiendo en conjunto sobre estos temas. En junio de ese año, funcionarios del gobierno canadiense acordaron compartir información sobre OVNIs con Estados Unidos. Estos acuerdos fueron revelados en un par de cartas publicadas en línea por el Departamento de Recursos Naturales de Canadá y la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, la CNSC. Dada la prioridad compartida para la seguridad nuclear y la protección de las instalaciones nucleares y el creciente interés en los fenómenos aéreos no identificados tanto en Canadá como en Estados Unidos, la CNSC se compromete a plantear el problema con su contraparte de Estados Unidos y compartir cualquier información relacionada en el futuro, dicen los archivos. La carta fue una respuesta a las preguntas que el miembro del Parlamento de Manitoba, Larry McGuire, planteó en las reuniones del Comité Parlamentario a principios de ese año sobre la seguridad nuclear canadiense y los esfuerzos de los Estados Unidos para investigar los fenómenos aéreos no identificados. En 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ya había publicado un informe no clasificado sobre avistamientos inusuales recientes por parte de militares de Estados Unidos. Estas experiencias hablaban de objetos que parecían permanecer estacionados, con vientos en altura, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o moverse a una velocidad considerable sin medios perceptibles de propulsión. Como queda claro, ambos países ya estaban alerta y con los ojos fijos en las amenazas provenientes del firmamento. Y no solo eso, desde 2019 que Estados Unidos había formalizado su estudio de materiales recuperados que, según ellos, podían ser de origen extraterrestre. En 2019, el ejército de Estados Unidos hacía público un documento en el que confirmaba un acuerdo de colaboración con una asociación llamada To The Stars, Academy of Arts and Science, una corporación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación del fenómeno ovni, pero desde un punto de vista científico. En el comunicado, aseguraban tener en su poder una serie de elementos imposibles de replicar en nuestro planeta. To The Stars fue fundada en 2017 por Tom DeLonge, más conocido por ser el cantante y guitarrista de la banda Blink-182. Pero no se trata de una organización de simples aficionados, sino que cuenta con personas de importante nivel cultural e intelectual, como científicos de todo tipo, ex trabajadores de la CIA, ex oficiales del ejército o incluso expertos en investigación tecnológica. En primer lugar, esta organización asegura haber logrado una serie de tecnologías muy avanzadas que podrían tener alguna aplicación a corto plazo. Se trata de técnicas relacionadas con la propulsión por energía proyectada, tecnología antigravitacional y comunicaciones cuánticas o metamateriales, entre muchas otras cosas. Pero eso no es todo. To The Stars asegura tener en su poder una serie de evidencias físicas a las que sus expertos no han sido capaces de dar una explicación. Son siete extrañas piedras metálicas compuestas por una alineación de zinc, magnesio y bismuto, además de otra que también incluye aluminio. Tom DeLonge las recibió de mano de Linda Moulton Howe, una reputada periodista del mundo del misterio, y a su vez a ellas se las entregó otro periodista, Art Bell, quien se las compró a un hombre cuyo abuelo estuvo implicado en el famoso caso Roswell, quizás el impacto ovni más reconocido de todos los tiempos. Estos materiales no se han vuelto a encontrar en la Tierra, no son una creación humana y poseen una serie de características que son únicas en nuestro planeta. En concreto, tienen una resistencia térmica muy por encima de los materiales conocidos en la Tierra, y además muestran propiedades antigravitacionales cuando son expuestas a determinada frecuencia de radiación electromagnética. La noticia, por supuesto, no tardó en viralizarse en aquel momento, pero pasado ya más de tres años, lo cierto es que no hubo conclusiones oficiales al respecto. Como podemos ver, los incidentes de derribamiento que hoy son noticia tienen en realidad un trasfondo complejo y responden a una situación sociopolítica delicada. Ufólogos de todo el mundo están conmocionados y siguiendo el minuto a minuto de lo que sucede, alegan que no es la primera vez que Estados Unidos y Canadá derriban objetos extraños. Lo novedoso es que lo hagan público y que sucedan tantos derribamientos en tan poca cantidad de tiempo. Pero las preguntas son ¿por qué lo están haciendo? ¿Acaso están preparando a la sociedad para una revelación masiva, algo muy grande que está por suceder? ¿Qué es esta revelación? ¿Qué es lo que puede suceder acaso? Y por otro lado, ¿acaso todo esto es una puesta en escena para tapar noticias más importantes y para que no se hable de eso y se hable de este fenómeno ovni? ¿Y si este reflotamiento del fenómeno ovni está siendo creado para tapar la agenda mediática y que no se filtre otra clase de información? Por supuesto que no hay que ser un creyente de la vida extraterrestre para estar preocupado el día de hoy. China aclaró en un comunicado que el derribamiento de este objeto viola gravemente la práctica internacional y se reservó el derecho de utilizar ciertos medios para prevenir situaciones similares. ¿Estamos acaso frente a la puerta de una serie de situaciones que pueden alterar nuestra realidad? ¿Y también el paradigma mundial o por fin llegó el tan ansiado momento de contactos con otras civilizaciones? ¿Qué opinan ustedes al respecto con esta situación? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. De un modo o de otro es muy probable que en las próximas horas se revelen más cuestiones sobre este tema así que como les digo, si sobrepasamos los 3000 likes en 24 horas en este video dejen su like ya mismo. Vamos a preparar una segunda parte con más informes porque ahora mismo justo está sucediendo algo en China. China también está avisando de que están viendo objetos en el cielo así que hay material para hacer otra parte sin ningún problema. Así que si ustedes quieren que sigamos con esta temática les dejo los likes aquí debajo, tienen que tocar ahí y nada más y dejar su comentario y obviamente si les interesa el fenómeno OVNI les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Efecto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.